hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo curso de adobe photoshop cc 2020 este es el curso avanzado y el día de hoy estamos en el capítulo número 1 que es la introducción y lo que vamos a ver el día de hoy es el modo de color los mapas de bits y los diferentes formatos que se pueden aplicar a este programa de photoshop recuerden mi nombre es víctor navas y si quieren ingresar al grupo de facebook en el cual podemos compartir nuestros conocimientos y algunos pequeños tutoriales tienen el enlace en la caja de la descripción así como también tienen el enlace para descargar el programa gratuito de adobe photoshop cc 2020 así que vamos a empezar con lo que es el modo de color así que para esto me voy a abrir un nuevo documento y como pueden ver pues acá tengo mi nuevo mi ventana de nuevo documento y acá pues como lo vimos en el capítulo en el perdón en el curso básico de photoshop tenemos todo lo que son las medidas la resolución el modo de color en el cual vamos a trabajar recuerden si ustedes están trabajando para redes sociales o están trabajando para web lo que tienen que utilizar el modo de color es el rgb si ustedes utilizan un una impresión o van a utilizar su diseño para impresiones pues lo que tienen que utilizar es color CMYK los rgb son colores luz los CMYK son colores de impresión y el color lab es un color es una combinación entre dos colores es es algo para utilizarlo tridimensionalmente sólo se utiliza para eso luego tenemos la escala de grises como su nombre lo dice pues únicamente vas a trabajar en escala de grises no vas a trabajar colores ni nada de eso y luego tenemos lo que es los bits podemos trabajar a 8 a 16 y 32 lo más recomendable es trabajar siempre a 8 bits y tenemos también lo que es el contenido de fondo si lo queremos trabajar en fondo blanco en negro transparente o un color personalizado más abajo en opciones avanzadas tenemos ya lo que viene siendo los perfiles de colores esto más que todo lo tocamos cuando vamos a trabajar con alguna empresa ya sea una prensa o sea un diario algo así podemos tocar estos estos perfiles de color o bien viene siendo también cuando vamos a trabajar con alguna cámara DSLR que éstas pues traen su propio perfil y automáticamente te dicen en qué tipo de perfil se manejan ellas para que a la hora de que tú coloques una imagen en en ésta en este documento no se vea tanta diferencia ahora mismo vamos a ver en qué es lo que nos afecta si ustedes lo ven así o en qué es lo que nos beneficia también tenemos todos estos perfiles de colores como les digo acá también hay vean acá tienen todos los perfiles de canon en cámaras canon las ip 77200 también hay epson fujifilm y kodak etcétera acá tenemos todos los perfiles de colores de todas las cámaras y también tenemos de apple entonces ustedes seleccionan el color con el que ustedes van a trabajar si su fotografía pues la están sacando de una imagen de una cámara DSLR y ahí dice el modelo pues se le tienen y seleccionan acá para que el color no cambie tanto en esta ocasión pues el perfil por defecto es el adobe rgb 1998 y ese es el que vamos a trabajar para este para este ejercicio los píxeles pues son píxeles cuadrados acá no tienen nada que ver esto más que todo se utiliza cuando los los dv y los hdv son más que todo cuando vamos a trabajar lo que viene siendo pues algunas animaciones para vídeo aunque no es recomendable hacer vídeo en photoshop porque no es no es esa su característica principal así que vamos a darle al botón de crear y yo ya tengo por acá mi documento creado entonces vamos a colocar una imagen vamos a colocar una imagen y para esta ocasión pues tengo estos ejemplos acá vamos a colocar por ejemplo esta imagen de esta modelo y vamos a irnos digamos que nosotros ya estamos trabajando en nuestro documento yo quisiera cambiar el modo de color de esta imagen lo puedo hacer directamente en el menú que dice imagen y selecciono modo y acá puedo cambiar el modo de color obviamente a la hora yo de seleccionar cualquiera de estos modos me va a pedir una autorización si yo quisiera cambiar a este o si estoy consciente de que voy a trabajar con este nuevo modo de color voy a seleccionar el CMYK y aquí me dice que para cambiar el modo de color puede afectar la apariencia de las capas y que si deseo acoplar la imagen antes de cambiar de modo esto quiere decir que si yo esto yo estuve trabajando antes en esta en esta capa digamos le quite algunas cosas o le modifique el color de la blusa etcétera y tengo aquí varias capas creadas lo que va a hacer es que me las va a acoplar me las va a unir en una sola capa y ya no van a ser siete sino que van a ser una entonces acá puedo decir yo si quiero acoplar esa imagen o si no quiero acoplarla le voy a dar acoplar porque realmente no tengo ninguna y aquí se convertirá a CMYK con el perfil y acá me dice el perfil que va a utilizar para el CMYK Japan Web Coated AD puede que esto no sea lo que pretende para elegir un perfil diferente seleccione edición convertir en perfil entonces le vamos a dar a OK y listo como pueden ver acoplo mi capa fondo con la capa principal quiere decir que mi fondo y mi fondo y mi imagen ya están unidas esto ya es una sola imagen ya no están por separado voy a quitarle el candadito para que puedan ver esto es una sola imagen se une automáticamente el fondo con la imagen ahora como decía en el cartelito que yo puedo modificar el perfil me voy a edición y me voy a ajustes vamos a ver se me perdió asignar perfil OK aquí le doy OK y aquí me dice qué tipo de perfil necesito el que estoy trabajando el espacio de trabajo actualmente es el CMYK Japan Web Coated si yo pues como estoy trabajando con una imprenta la imprenta me manda el tipo de perfil que ellos utilizan para imprimir esto para que a la hora de que uno está creando el documento uno ve acá los colores tal y como se va a imprimir entonces si yo le mando a la imprenta este color o sea este perfil el Japan Web y ellos tienen otro lo que va a pasar es que los colores van a van a ser más opacos o van a ser más oscuros y esto a la hora de que el cliente lo vea si él lo está viendo acá con estos colores y en su arte final él lo ve más opaco pues vas a tener problemas entonces es preferible que le pidas el perfil de color a tu proveedor a tu imprenta y le digas qué tipo de perfil ellos utilizan para tú aplicarlo y ya modificar dentro de ese perfil a los colores de la imagen por ejemplo voy a usar este ISO vamos a ver si nos cambia algo como pueden ver ya cambió un poco le voy a dar control z como pueden ver aquí tiene los colores un poco más un poco más claros y acá edición asignar perfil y acá en este cuadro vean cómo cambia automáticamente voy a darle acá al espacio de trabajo vean cómo cambia el perfil los colores son un poco más rojos en este perfil se aplica un color un poco más rojo a la fotografía entonces yo acá ya puedo ir modificando mi fotografía conforme a este perfil de esta forma yo ya no tendría problema a la hora de imprimir mi imagen o mi documento esto sería para los modos de color también puedo cambiar mi modo de color a escala de grises acá me va a pedir eliminar la información de colores o sea que ya no van a haber colores únicamente escala de grises y aquí como pueden ver pues ya tengo mi escala de grises puedo ir modificando esta escala de grises y me voy a la capa de ajuste y que diga niveles o exposición o brillo y contraste son las capas que podemos nosotros modificar para que los colores sean un poco más ya sea oscuros o un poco más claros esto lo vamos a ver en otro video pero acá está el otro modo de color que es el lab y el multicanal que el multicanal se utiliza cuando vamos a trabajar sobre tintas planas esto también este color este tintas planas también es muy utilizado en las imprentas entonces es para hacer una separación de capas en la parte de canales por ejemplo pues acá voy a trabajar con una imagen que sea negra que sea de color perdón acá entonces voy a irme a imagen modo y color multicanal acoplar capas y como pueden ver acá ya se me generan los canales cian, magenta, amarillo y negro estas son tintas planas aquí incluso pueden ver que el color cambió muchísimo de la fotografía anterior que era un poco más clara y acá se aplican unos colores un poco más un poco más amarillos, amarillentos entonces esto se utiliza como les digo también para tipo de impresión de imprenta cada vez que ustedes crean un documento para un cliente o para una persona o para un proveedor ustedes deben preguntarle a su proveedor qué tipo de perfil manejan número 2 qué modo de color pueden trabajar ustedes si en CMYK, multicanal o escala de grises porque puede que estén haciendo una esquela para prensa y las esquelas normalmente van en blanco y negro o también van en tonos amarillos dependiendo, no sé su país acá en mi país se maneja mucho la escala de grises para una esquela y deben de ser esas dos preguntas ahora vamos a pasar a la parte de formatos la parte de formatos es muy importante de hecho acá tengo un ejemplo tenemos los tipos de formato PSD que son los formatos Photoshop únicamente este programa puede crear ese tipo de archivo Photoshop y este formato es un formato editable para la plataforma de Photoshop este formato cuando ustedes lo ven en sus documentos me voy a ir acá les aparece pues un iconito de Photoshop a mí me aparece esto no sé si ustedes tengan Mac o Windows también creo que les aparece si es Mac creo que les aparece algo así entonces este formato como les digo es únicamente y exclusivamente para abrirlo y trabajarlo en Photoshop luego tenemos el formato TIFF que es un formato es un formato de guardado para imágenes o para documentos excesivamente grandes y que uno quiera que se guarden en mejor calidad este formato TIFF es un formato también editable si tú guardas un documento PSD en formato TIFF la otra persona que lo abra en su programa de Photoshop va a poder abrirlo editable pero a una calidad mayor es muy recurrente este formato cuando se trabajan diseños para vallas publicitarias o gigantografías que son documentos excesivamente grandes donde el pixelaje va más arriba de los 3000 o 4000 o 5000 a veces llega hasta los 10.000 píxeles y también la resolución va abajo de los 150-300 píxeles más o menos y estos formatos si uno lo guarda en PSD el formato llega a pesar hasta 3 GB y esto hace que tu computadora se ralentice y puede que si no tengas una buena computadora pues tu programa se crashee mientras que si lo guardas en TIFF el programa lo va a guardar a un tamaño un poco menor pero la calidad va a ser una calidad alta para eso se usan estos formatos TIFF cuando creas una valla o una gigantografía luego tenemos el formato JPG que si tu guardas una valla publicitaria digamos en un formato JPG lo que va a hacer es que cuando la otra persona lo abra no va a tener capas no va a tener estas capas sino que únicamente va a tener una imagen y no va a ser posible editarlo los JPG se utilizan cuando queremos guardar publicar una fotografía ya sea en redes sociales o en la web es muy utilizado el JPG en la web y es una imagen de una sola capa luego tenemos el formato PNG que es un formato transparente si tu lo guardas en formato PNG únicamente se va a guardar todas las capas que estén adelante pero no el fondo por ejemplo tengo acá una imagen como puedes ver esta que tengo acá es un formato PNG mi computadora lo muestra con fondo negro porque obviamente no lee que ahí no hay un fondo pero a la hora de colocar esto en una imagen lo voy a colocar en este documento voy a hacer un relleno de color negro no voy a hacer otro de otro color un color celestito ok y acá la voy a colocar la imagen que tengo de los formatos que es vamos a ver esta es la JPG y esta es la PNG como pueden ver yo coloqué acá y no me genera ningún fondo obviamente estos sí porque son son iconos JPG entonces acá no tenía un fondo pero este sí estos sí tenían fondo pero este no tenía fondo entonces por eso es que me crea ese fondo ese cuadrito blanco atrás de estos pequeños iconos entonces este es un formato PNG que no tiene fondo y que es muy utilizado cuando vamos a enviar algún icono o algún logo etc luego tenemos el formato GIF que también se puede aplicar acá en Photoshop y es muy utilizado cuando se van a realizar animaciones animaciones que se pueden hacer también acá en Photoshop eso sí se puede hacer acá animaciones muy pequeñas eso sí muy cortas los GIF duran alrededor de un segundo dos segundos tres segundos pero como es repetitivo es es un ciclo repetitivo de los GIF entonces obviamente su duración es un poco más larga les voy a enseñar un ejemplo de un GIF por ejemplo este es un GIF este es un GIF y este se puede realizar de hecho acá en Photoshop no se necesita extraer el el archivo subirlo a un programa que si me anime el GIF no acá podemos guardar ese tipo de GIF en Photoshop y lo podemos hacer muy fácil que sea repetitivo que tenga una duración infinita y automáticamente va a seguir haciendo esto hasta que nosotros le hayamos colocado un tiempo un temporizador o no o si lo colocamos infinito pues eso va a seguir reproduciéndose hasta el infinito y más allá entonces estos son los tipos de formatos obviamente hay muchísimos más tipos de formatos pero estos son los más utilizados les voy a enseñar que hay muchísimos más formatos tenemos también el formato de documento grande que es el PSB cuando tienes un formato que va a pesar demasiado obviamente esto a veces lo hace Photoshop o lo tienes que hacer manualmente si tienes un un documento que pesa más de 2 GB tienes que guardarlo en este formato si lo quieres si lo quieres guardar para ti obviamente no te recomiendo enviarlo aunque si lo envías pues que lo envías por medio de WeTransfer o algún envío que te permita mandar más archivos pesados los BMP Photoshop EPS tenemos también el formato también que es muy utilizado que es el Photoshop PDF aunque si vas a trabajar un formato PDF no te recomiendo utilizar Photoshop te recomiendo utilizar más que todo Illustrator que te lo va a guardar en mejor calidad si estás introduciendo textos en Photoshop pero si es para un flyer por ejemplo si es para un flyer y únicamente hay imagen pues en ese caso si te recomiendo guardarlo en PDF pero si vas a introducir textos que esos textos no sean creados en Photoshop porque la calidad de Photoshop en textos es muy baja crea los textos en Illustrator y copialos o colócalos en Photoshop para que la calidad del texto sea mejor y así no pierdas calidad en el texto y así de esa forma si lo puedes guardar en Photoshop PDF está el PNG como ya lo habíamos visto el RAW que también es utilizado para fotografías es un formato de alta calidad en imágenes en fotografías de cámaras DSLR o cámaras profesionales y por último pues tenemos el TIFF estos son los más utilizados los que les pongo en este cuadro y hasta acá el video de hoy ya abarqué todo lo que viene siendo la parte de introducción para que ustedes estén un poco de acuerdo un poco en línea con lo que vamos a ver en este curso avanzado de Photoshop CC 2020 espero les haya gustado mi nombre es Víctor Navas si tienen dudas por favor déjenmelo en los comentarios y si les gustó este video denle like si son nuevos en el canal no olviden de suscribirse nos vemos en el próximo capítulo adiós ¡Gracias!